Bueno, Michelle, con un millón de pesos, ¿usted es capaz de tirarse a la fuente? Sí, obvio, me baño, me baño, llevo como una semana así baño. ¿No le importa pasar la pena? Alexa Torres. En el día de hoy le voy a comprar a mi hermanita y a mi prima un millón de pesos en ropa. ¿Qué harían ustedes con todo esto? ¿Suscríbete ya? Ay, quería hacerlo. Las invité al centro comercial y les dije que nos íbamos a tomar un café, un helado. Ellas no se lo esperan, entonces vamos a ver cómo reaccionan. ¿Será que les va a gustar estrenar ropita nueva y tanta? Y ahí vienen dos tonticas, sin saber lo que va a ocurrir. ¿Lo que qué? Lo que va a ocurrir. Chachas, ¿cómo están? Bien. Bueno, ¿qué vienen a hacer el día de hoy? Pues se nos vamos a ganar. ¿De qué? Pues de lo que nos vamos a ganar. ¿De qué? ¿De qué? De lo que venimos. De lo que venimos. ¿Por qué piensan que les voy a dar algo? Eh, por ejemplo, con urgencia, entonces. ¿Por qué el café que nos vamos a tomar? Ah, pero ahí está, un Guadvaldez. Espero que sea agranizado, por favor. Bueno, vamos. Esto vaya a pedirlo. ¿Usted sabe a qué vinimos? No. ¿No sabe? A tomar café. Sí. A la buena. Ellas saben, ellas. Todas somos cafeteras. Yo sé que en el momento que ella ve en cámara, saben que hay algo en camino. Y más si es Alexa, entonces yo sé que algo se espera. En el día de hoy vamos a hacer un reto. Y es que le voy a dar un millón de pesos si se tiran a la puerta. Vamos. Ni escasas ni perezosas. No, espérense. No, 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 estoy molestando, estoy molestando, estoy molestando. Y ellas son capaces. ¿Qué son capaces de hacer ustedes por ropa? Si lo hizo usted sin a cambio. No, 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 no. Eso no lo sabía la gente. Luego me echan de unicentro. Ahorita pautando con unicentro y después me echan por enterarse. Alguna vez pasó, se lo vamos a estar dejando por acá. Bueno, Michelle, con un millón de pesos, ¿usted es capaz de tirarse a la fuente? Sí, obvio, me baño, me baño, llevo como una de buenas y baño. ¿No le importa pasar la pena? No. ¿Y Kimberly? No, a mí tampoco, un millón es un millón. ¿Mamá, usted? ¿De una, ya? En realidad, sí le vamos a dar un millón de pesos en ropa, pero sin nada a cambio. No tenemos que hacer nada. Con una condición. Y en la que ustedes no sabían. Una le elige a la otra. Ah, bueno, ustedes saben decirle, pues ya sé si. La idea es que ellas no se lo van a elegir para que sea algo diferente. Entonces, si usted la quiere decir como princesa, como rockera, como se les dé la gana, lo van a hacer. ¿Usted cree que Kimberly le elija algo bonito? Sí, ella sabe que me gusta y ella sabe que me gusta. Ok, bueno, vamos a ver. En el día de hoy estamos en Coa. Este fue el lugar seleccionado para que mis niñas eligen los atuendos, los O'Fee que se van a poner. Ahora díganme ustedes, ¿en qué momento se coló mamá recocha? Ya empezó a mirar camisas. No sé qué está pasando aquí. Ay, acuérdese que Kimberly no viene sola, viene acompañada. Bueno, Michelle, ya sabe, me tiene que elegir algo que usted sabe que yo me voy a poner. Oye, usted me tiene que elegir algo que usted diga, no, eso a ella le va a gustar, le va a encantar, ¿oyó? Listo. Pinky Promise. Como Kimberly es morena, lleva la blanca, y Michelle es blanca, lleva la oscura. Mamá recocha ya está eligiendo los outfits de las niñas, pero ellas hacen caras. Del 1 al 10, ¿ustedes creen que les gustó? No sé. Vamos a hacer algo bien bacano, si este video llega a 10 mil likes, voy a regalarles un millón de pesos en ropa a alguno de ustedes. Así que ya saben, denle me gusta, denle me gusta y suscríbanse. Estamos con Michelle, Kimberly se apartó a un lado, mientras ella empieza a elegir para que no se estén sapeando los outfits. ¿Cómo va a iniciar? Voy a iniciar con esta camisa, se la voy a meter así por dentro, pero es que... No sé si ponerle esta o... No sé, una como más clarita y... O una moradita así. Llegó el momento de decirle que está en la sección de hombres, esos son camisas para hombres. Mejor. Esa es la prima que ustedes quieren, comente. Pero, venga, ¿qué pasó? Si usted dijo que le iba a elegir a Kimberly ropa que le gustara a ella. Sí, pero es que... Se supone que... No es que no me guste el estilo que ella usa. Pero es que no me encanta. La quiero vestir como diferente, como para que la vean y digan... Uy, Kimberly se hizo algo en el cabello. Pero no se hizo algo en el cabello, se hizo algo en la ropa. O sea que la quiere vestir parecida como usted se viste. Más o menos. Pero las dos se visten iguales, yo considero que tiene el mismo estilo de ropa, ¿o no? No, no, ella se viste un poquito más diferente. Yo soy como más anchito, pantalones anchitos, chores. Ella es como más pantalones anchos, crop tops y todo eso, ¿me entienden? Por eso es que hoy la quiero vestir distinto. Bueno, vamos a elegir tres outfits. A ver, para que Kimberly nos haga una pasarela. Así que, ponte truchi. Ve a ver, corre, 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 corre. Esto puso tensionante. Seguimos por acá con su colada favorita. Alexa, ya elegí la mía. Yo no sé qué es lo que pasa con las mamitas, que se pegan a todo. No sé qué es lo que sucede. Niña Pasella, que es la pobre viejecita. No tengo nada, pero lo tiene todo. Papá Recocha, ¿por qué la tengo que comprar yo? ¡Cómprelo usted, cómprelo usted! Ay, pero ¿puedo llevarle una camisa a su papá? Lo que faltaba. Mami, la ropa es mía, no suya. Ay, ¿por qué es tu mamá? ¿Cómo se hace con las mamás? A mí no me van a comprar nada. Yo estoy trabajando con un grupo. Kimberly, me acaba de decir que ya tiene lo que Michelle se va a poner. Oigan, sí, muchachos. Me van a ver súper, súper, súper. La verdad es que ustedes se van a quedar poca abiertos con todo el señor que les voy a mostrar. ¡Enséñanos! Para que quede igualita Matilda. Y me haces vestido con florecitas. Yo siento que le va a encantar. Pero Kimberly, yo siento que ese no es el estilo de Michelle. Usted que le iba a comprar algo que le gustara. Ay, pero pues no todo en esta vida tiene que ser cierto. Además, yo crucé los dedos. Es que ella tiene que vestirse diferente. Ella cada rato y quiere vestir con ropa ancha. Así y no. Hay que vestirla así bien como una niña porque ella quiere ver muy grande. Pero vean que muchas niñas de hoy en día, la de ustedes se visten así. ¿A quién le gusta vestir así de estilo Versailles? Pues a mí me gusta porque sí es muy chimba. Pero es que en algún momento el avión no tiene que cambiar. Pocas veces he visto a Michelle en vestido. Por eso. Entonces yo le voy a llevar este y comprarle así como unos zapaticos y las medias alitas. Ok, bueno. Vas a elegirle tres outfits para que se haga una super pasarela. Entonces, ¡corre, corre, corre! ¡Alegirle, corre, corre, corre! Estas primas están muy extrañas. Yo siento que es personal. Ustedes vengan. Aquí seguimos viendo. Estamos con Michelle. Ok, se optó por una blusa y un chorecito. No, usted nunca va a ver aquí con una blusa de estas. Jamás la va a ver si no ahorita. Ay, yo quisiera que se vestiera más así. Seguimos acá con Michelle y... Pantalón. Lo que pasa es que ella está muy flaca, entonces no encuentro la talla. Este es como el que más se llega como que le quede con esta camisa. Estampados de muñequitos. Interesante elección. Algo así que haya la pinta. Vamos con este segundo Ofi. Arriesgado. Pero lindo. Seguimos acá comprando entre mi prima y mi hermana un millón de pesos en ropa. Y vamos con la tercera y última elección de Michelle. ¿Cómo vamos a sacar estos lentes? Sacando los lentes. Chicos, para sacarlos, porfa. Esta falda y le voy a poner una camisita marrón y estos lentes que la verdad me gustaron mucho. ¿Te vas a ir por el color café? Sí, porque a ella no le gusta. A ella no le gusta el color café. La voy a vestir de café porque a ella no le gusta el color café, entonces... ¿Por qué será? ¿Por qué creen ustedes que no le gusta? Kimberly, vamos contigo. ¿Ya has echado ojito por ahí algo? Sí, ya. Ok, entonces ya tiene las pintas. Sí. Bueno, vámonos con la primera. Las primeras pintas pues ya se las había mostrado. Primero pues para que parezca Matilda, ya saben, hay que comprar la media con los... Una pregunta, Michelle, ¿cabe ahí? Ay, cómo de madre, eso no lo había pensado. Bueno, si algo le buscamos otra tallita, eso no importa. Y pues yo creo que en esta falda... Ay, no se le va a dar. Ah, ya tiene el segundo. Sí, se le va a dar todo con esto. Le compramos un chorecito por debajo. Bueno, sí, yo creo. Y esa camisita que yo siento que se ve bien bonita, ¿no? Blanco. Blanco, sí. La verdad nunca había visto a Michelle con algo a cuadros, ni algo así estilo... Sí. Vanga larga, pero corto. Es que todo es como muy niña, así muy niña. Niña bien, sí. Niña bien, sí. Ella bien, no tiene nada, pero pues no importa, tenemos que disfrazarla. Yo sé que se va a ver hermoso. Muchachos, cada vez me parece esto más extraño. Pero ya tengo la tercera pinta también. Vamos a verla, estamos ansiosos. Mientras tanto, seguimos con tu colada favorita. ¿Y el sombrero? ¿A quién? Pues para las chinas. No sería el estilo para ellas. No sé quién está eligiendo ropa menos indicada, si las niñas o mi mamá. ¿Ese para papá recocho? Continuamos. Bueno, ya tenemos aquí la pinta. Ay, yo sé que a esta pinta le va a encantar. Esperemos. Ay, póngale la fe. Bueno, aquí está, vean. Este chorecito es súper casualito. Pues parece anciana, pero yo sé que a ella se le va a ver bien. Y esa camisita blanquita también. Porque es que yo nunca le, o sea, muy poco le veo cosa blanca, o sea, verdad. Entonces hay que meterle colorcito también. Y todo oscuro, todo así apagado y no, qué feo. ¿Quieres verla un poco más alegre? Más alegre, sí. Más que la cara de ellas. Ya este es de por sí todo amargante. Entonces toca verla alegre. Con esto yo sé que le va a encantar. Y me va a decir que soy la mejor prima de este mundo. Yo siento que se aman, se adoran, se nota que se quieren, se nota que se conocen en esos gustos. Porque Michelle eligió algo para ti que te va a fascinar. Ay, y yo también elegí algo para ella. Tú créeme que sí. Vámonos ahora ya después de elegir estos outfits a que ellas se los prueben. De a uno para que ustedes vean la reacción de cada uno. Bueno, muchachos, queríamos ir al vestir, pero mamá Recocho tenía otros planes. ¿No hay uno morado para mí? Ya lo traigo. Ahí. Bueno, ya tengo acá lo que eligió Michelle y lo que eligió Kimberly. Cada una está en el vestir. Les voy a pasar las prendas para que se las pongan. Y solo van a poder opinar cuando ya estén vestidas. Lo mejor o lo peor va a ser que se van a ver al mismo tiempo. Vamos a ver. Ay. ¿Cómo reacciona? Micho, abre. Esta es tu elección. Ya sabes qué hacer. Ya te dije. Entra y empieza con tu primer outfit. Esta es la que elegiste tú. Entonces va a ser esta. Empieza tú. Yo también estoy confundida. Es que los gustos son tan iguales. Que me enredé. Señorita Kimberly, ya sabes. Como le dije, póngase su primer outfit y sale. Vaya a ver. Si les va gustando mucho el video, no olviden suscribirse y darle like para seguir con videos así. Y mientras espero un bailecito. Ya las niñas acaban de decir que están listas. Entonces se van a ver. Vamos con los ojos cerrados. A verse al espejo. A la cuenta de uno, dos, tres. Por decisión de ellas. Volte. Listo. Se destapan los ojos. Ya. ¿Qué está pasando? ¿Qué coña? Isla de Sincero, no hay paraíso. Aparte de sombrero. ¿Qué, mija? Ni que tuvieron un buen saltabarta. Ay, yo parezco que fuera para el culto. Además, este color, esta camisa. Esta falda está muy larga. Aunque sea, me combina con las medias. ¿O sea que no les gustó? No. Tal vez sin querer se equivocaron, algo descalchó, pero de pronto el segundo les va a gustar más. De uno al diez, Michelle, ¿cuánto le da a ese? Uno. ¿Y Kimberly? Yo le doy un, dos. Vamos a ver si en la segunda tina. Vayan a ver, cámbiense, cámbiense. Lo que no saben es lo que les espera. Bueno, yo sí lo sé. Yo lo sé. Tú dime. Vamos a ver cómo les quedó este segundo outfit atuendo a las señoritas. Van saliendo, muchachas, ojos cerrados. Vamos a mirarnos al espejo. ¿Listo? Tres, dos, uno. ¡No abren los ojos! Volvemos. ¿Qué pasa? ¿Qué se vieron esta vez? ¿Qué tiene que ver esta gorra con esto? ¿Qué tiene que ver esto con este outfit? El sol venía súper grande. El blanco no me combina. Aparte para estos calores de Júcuta, un buzo. ¿Qué? A ver esto como me queda. ¿Guerdas mi pantalón o qué? Se ven diferentes, se ven estos, coloridas. ¿Usted cree que yo voy a salir hacia la calle? ¿Usted cree que yo voy a salir hacia la calle? Bueno, ya no vamos a discutir, muchachas. Para allá una cambiese cada una para el tercer outfit, por favor. Por favor, que estamos en un centro comercial, estamos en una tienda. Háganla a ver. Esto está tensionante. Yo no sé qué está pasando entre estas primas. Están muy raras, muy raras. Vamos a ver si de pronto el tercero, con este, cambian de opinión. O ya de por sí, mero, mero. Se divorcian de primas. Amorcito, esperemos si esta vez sí les gusta. ¿Usted qué cree? ¿Qué no? ¿Crees que no? ¿Qué creen acá los seguidores? ¿Será que sí? Muchachitas, ¿ya están listas? Bueno, este es el último intento. Salgan pues. Ojos cerrados. Vamos a vernos al espejo. Y se van a ver a la cuenta de uno, dos, tres. Esta fue la buena, esta fue la buena, ¿cierto? ¿No? ¿Cuál buena? No, este corrupto no combina para nada. Obviamente no combina. Mira esta falda. O sea, parece la falda que me ponían los de colegio. Aparte, otra vez blanco. Sí, pero por lo menos esos lentes están llamativos. Parecen los lentes esos que usaban por allá en los 90. ¡Guau! Esa falda le queda bonita. Súper larga. Este churco me queda grande. Esta celana me alergia, me pica. Y este está odiosito. Ay, qué lindo se ve. A mí me gusta. A mí no me gusta. O sea, que del 1 al 10, ¿cuánto le dan a este outfit? Cero. ¿Cero? Ok, el anterior tampoco les gustó. ¿Están enojadas? Sí. ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¿No se van a quedar con esa ropa? No. ¿Tampoco te quieres ir con esa ropa? No. Pues lastimosamente eso no está en el trato porque esa es la ropa que les voy a comprar, la que se eligió cada una porque ese fue el trato. Tengo culpa de confiar en usted. Yo tampoco porque fue su culpa que, mire, ¿yo qué voy a hacer con esta ropa? O sea, ni siquiera me gusta. Y queda bonita con una zapatilla, se vería súper linda. ¿Por qué no se la pone usted? Porque me queda súper grande. Pues busque otra talla. Bueno, sin pelear muchachas, vayan a ver y cámbiense para comprar. Ya, les tocó. ¿Saben a quién lo encuentro? Hace rato no veo a mamá recocha. Y morado, su color favorito. Ay, no me veo linda. Pero hay algo. Algo. Bueno, y efectivamente como les conté, las señoritas eligieron esta ropa y esta es la ropa que se les va a facturar. Buenas. Ay. Qué mujeres tan complicadas, es en serio. Por favor, ¿me factura todo esto? Sí, gracias. Ahora ya les mostramos la cuenta de que haya sido un millón de pesos. Si no, se llevarán que un zapatico, que unas mediecitas, algo para completarlos. Se van muy frustradas. Pero por lo menos tienen ropa nueva, ¿cierto? Eso digo yo. Ya saben, si les gustó mucho el video, denle me gusta, compartan, suscríbanse. Estamos por acá en Coa, que fue donde compramos la ropita para las niñas. Siento que tienen una especie de rivalidad. La cosa está extraña entre ellas, pero pues bueno, así fue el juego y la dinámica. Besitos. Adiós.